El kirchnerismo dejó solo a los cordobeses cuando hubo una huelga policial. Estaban en los techos de las casas. Le sacó todo con la 125. Por eso te digo, nosotros con vos vamos a defender... Más que una pregunta, fue una cederación. Pero está claro que los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo. Y está claro que el kirchnerismo nunca pudo colonizar al peronismo de Córdoba. Lo que también está claro es que todo lo que prometió el gobierno de Macri cumplió solo un 20%. Y prometió obras que no terminó ni el gobierno de Macri, ni tampoco el gobierno actual kirchnerista como la autopista Córdoba-San Francisco. Tampoco cumplió con la venida de circunvalación de Córdoba. Y por eso le hemos iniciado un juicio a la Nación por 210 millones de dólares que el kirchnerismo no reconoce y también no discute eso. Esa es la realidad. Córdoba nos tenemos que bancar solos. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos. Y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Dejame hablar que tengo el sonido y lo del tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no sólo como jefe de Estado, sino como líder de la iglesia católica. Por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y terminá el gobierno de manera decorosa. Dale. ¿Puede explicarle a la gente, Bullrich, por qué su bloque de Juntos por el Cambio está implicado, junto con el peronismo, en el escándalo de corrupción de la legislatura bonaerense, el caso Chocolate? En primer lugar, no te voy a dejar pasar que digas que Gerardo Morales es un represor, porque ha liberado al pueblo jujeño del Estado paralelo de Milagro Sala. Segundo, todos los implicados en esa causa son del peronismo, son de Insaurralde, el que maneja la Cámara de Diputados. Kicillof y el Ministro de Justicia no dio ninguna explicación por qué cerraron esa causa. Así que no acuses falsamente. La realidad es que todos y cada uno de los que están implicados son del PJ y de Maza. De Maza, pedirle la explicación a él, él tiene que darte la explicación. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri, el ricón del vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repitan mucho las redes sociales, pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas, y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? ¿Por qué él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista, donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre? ¿Por qué él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado? Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. ¿Por qué si él duplicó la inflación y nos puso al borde de la hiperinflación y aumentó la pobreza, siendo ministro hace más de un año, ahora nos dice que va a resolver los problemas? Yo te quiero contar a vos y aprovecho a contestarle a Juan. La Argentina heredó un acuerdo criminal con el Fondo Monetario que es inflacionario y que recién hace 4 meses pudimos cambiar. Eso nos permitió bajarte el IVA, bajarte el impuesto a las ganancias, bajar el impuesto a las pymes y sobre todas las cosas, y muy importante para Córdoba, Juan, eliminar las retenciones a las economías regionales. Por eso creo que es muy importante que los argentinos acordemos como política de Estado tomar entre todos la rediscusión del acuerdo con el Fondo, para que tengamos un acuerdo para el desarrollo y no un acuerdo inflacionario que hunda a la Argentina. Creo que ese es el mejor desafío que nos podemos dar entre todos. Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a hacer, pero no importa, va a ser un gobierno de unidad nacional, no cuente con los liberales, pero acaso usted está sumando a los desjuntos por el cambio, porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Gracias. En primer lugar, no estaría tan seguro de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía, por lo tanto, puede ser que los argentinos, y Dios me den la gracia de ser presidente. Si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores, no importa que vengan del radicalismo, del PRO, o inclusive del partido de Javier Milei, y sobre todo de las provincias argentinas. Argentina tiene que salir de la enfermedad ambacéntrica y construirse un proceso de desarrollo federal. Y eso lo vamos a hacer convocando a los mejores y convocando a todos, sin miedo al diálogo y sin miedo a las diferencias. Me gustaría saber cómo piensa aplicar su programa educativo, porque no me quedó claro, viendo que en Argentina, por constitución, la educación primaria es responsable de la provincia y por ley también la secundaria. En primer lugar, se me hizo una pregunta de tipo general y el planteo era general, y eso, digamos, ocurrió a lo largo de todo este debate. En realidad, la educación es federal y, por lo tanto, está a cargo de las provincias y es responsabilidad de las provincias. Por otra parte, nosotros consideramos la educación pública, ya sea de gestión privada o de gestión estatal, la diferencia es que como no es gratis y alguien la tiene que pagar, lo que nosotros decimos es que si hay un subsidio, ese subsidio tiene que ir a la demanda y no a la oferta para que ocurren los que curran con las universidades, por ejemplo, los radicales. En ese sentido, es que nosotros proponemos este sistema para que haya competencia y lo cual mejora el funcionamiento del sistema. Bien, es el turno ahora de Miriam Bregman que pregunta a Juan Escheretti. Usted fue interventor en esta provincia durante el gobierno de Menem. ¿Los demás candidatos apoyaron a Menem o lo reivindican como mi ley? Sí. Parafraseando a Perón, ¿menemistas fueron todos? La verdad que es una pregunta que no tiene nada que ver con el debate, porque acá no estamos discutiendo la historia política de cada uno en qué fracción milito, sino que estamos viendo cuáles son las soluciones para Argentina. Y esto es lo que importa. Si ustedes votan con el quinerismo, es un problema de ustedes y es mucho más actual que remitirse a 30 años atrás. Nosotros siempre, siempre defendimos a Córdoba por un lado, defendimos el federalismo, defendimos la convivencia democrática y siempre, siempre respetamos lo que el pueblo argentino decide con su voto. Y eso lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo que gobernamos la provincia y es lo que queremos hacer en la nación. ¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando cortan ustedes la 9 de julio? ¿A esos trabajadores ustedes los dejan solos? ¿A esos trabajadores no les importan? ¿Los comerciantes pueden dejar de hacer piquetes de una vez y para siempre? Sí. Patricia Bullrich, yo sé que le puede costar comprenderlo desde su ubicación, pero nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como las que cerró PepsiCo y usted con María Eugenia Vidal mandaron la gendarmería y la policía y los reprimieron ferozmente. Entonces lo que usted tiene que ver es que usted, porque su partido le votó las principales leyes a este desastroso gobierno de Alberto Fernández, eso tiene consecuencias económicas que llevan a muchas personas a tener que protestar, se lo dije antes, mamás que tienen que salir a la calle porque recortan en discapacidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quiere que la gente se muera de hambre? Patricia Bullrich. Su tiempo, candidata. Gracias. Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con mi ley, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a mi ley, si es la de Melconiana, el que echaron del Banco Nación, o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros. Nuestra propuesta económica es una propuesta clara y nítida. Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal hay que terminar de emitir de una vez para siempre, no como estás haciendo vos ahora que tirás planes platitas todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación, necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Y vos aumentaste 40 impuestos en los 4 años de este gobierno. Ese es nuestro plan. Orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca. Usted tuvo un rol muy activo en el gobierno de Mauricio Macri. Le votó muchas leyes como el pago a los fondos buitres que le permitieron volver a endeudar al país. Co-gobernó la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Mi pregunta es, ¿cómo puede pasar de un lado al otro sin despeinarse? Sergio Massa. Bueno, en primer lugar, yo te agradezco Miriam que ustedes hayan votado con nosotros ganancias, bienes personales y tantas otras leyes que fueron buenas para los trabajadores y la verdad es que yo pienso en el país, no tengo la mirada mezquina y egoísta de creer que soy el dueño de la verdad. Cuando veo que hay alguna iniciativa que le sirve a los argentinos, la respaldo. Y cuando veo que es mala, la rechazo. Tuve la posibilidad de ponerle el límite que después violaron de los familiares en el blanqueo. Tuve la posibilidad de advertir el riesgo del acuerdo con el fondo que estaba tomando Macri. Sin embargo, desgraciadamente, en la Argentina, algunos otros sectores de la política y del empresariado terminaron prevaleciendo por sobre nuestra opinión. Señora Bullrich, ya dos veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza plan integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las Lelix, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Mayley, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Y hoy, masa está gastando de más, está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación, el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica, tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo. Esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. Tuve el honor y la suerte de compartir con el gallego de la Sota muchos sueños y una mirada de país. Y aprendí a valorar el trabajo en Córdoba. Presentaste un programa que quita subsidios, que no pone una mirada integral en el norte y en el sur. ¿Nos podés contar? No se trata de quitar subsidios a los que lo necesitan. Se trata de acabar con que el AMBA sea privilegiado. Porque como expresé antes, los subsidios del transporte 75% se los lleve el AMBA. Los argentinos bancamos a Edenor y Edesur, porque es la única empresa nacional que presta el servicio de luz y ellos le condonaron 120 mil millones de pesos de multa. Y también bancamos a Isaac, que es la única empresa nacional que presta servicio solo en el AMBA. El resto de la empresa de luz, de cloaca y agua, la bancamos a las provincias. Y le dieron el año pasado 153 mil millones de pesos. Esto es lo que yo quiero redistribuir. Y no es para quitarle nada a nadie, sino para que seamos equitativos y seamos un país federal en serio. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aleaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Pulrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste. ¿No? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar en un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzarse en una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Miriam, ustedes votaron muchas leyes con el Kineri. Y vi que elogiaron a Máximo Kirchner cuando se opuso al acuerdo con el fondo. ¿Tienen previsto hacer un acuerdo político con Máximo Kirchner? Ay, ay, ay. La verdad que eso es falso. Así como vos le votaste todas las leyes al macrismo y sostuvieron el gobierno macrista, eso es falso. Mirá, lo voy a cargar después en mis redes, así todos los que están mirando lo pueden ver. Juntos por el cambio y el bloque de Schiaretti, votaron las principales leyes económicas que llevaron al desastre económico de este gobierno. Nosotros no, no votamos nada de eso. Le votaron el presupuesto, el acuerdo con el fondo, las exenciones impositivas, retenciones cero, las automotrices, las empresas que más ganaron en este país, mientras vos si sos monotributista tenés que sacar plata de tu bolsillo y poner plata para trabajar. ¿Estos señores le votan que las automotrices tengan retenciones cero? ¿Los beneficios a Galperín? ¿Cómo explican eso? Entonces no me vengan con frases hechas de Twitter. Cuenten la realidad. Su tiempo, candidata. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. ¿Verdad vos creés que es lo mismo para la Argentina que gobernemos nosotros a que gobiernen Bullrich y Milley? No se forzaron muchos hoy, ¿no? Sacaron todos los chistes de Twitter. Mirá, yo creo que el problema que tiene el país es otro, Maza. Porque cada cuatro años ustedes se cambian de nombre, pasan de Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por la Patria, y renuevan las excusas para que se los pueda votar. Yo creo que es el momento de decir basta, de dejar de pensar todo el tiempo, tengo que votar a este porque es menos malo que el otro, porque de esta manera, y empezar a tener convicciones, principios, valores, a demostrar que somos muchos y muchas lo que queremos un futuro para los pibes y para las pibas, que queremos que haya trabajo genuino, de calidad, con derechos, las que queremos, las que queremos, que se respeten todos nuestros derechos. Entonces no pueden vivir encerrando a todo el mundo en esa rosca permanente en la que ustedes viven. En caso que nosotros fuéramos gobierno, ¿usted aceptaría acompañar nuestras propuestas económicas si esto es para el bien de los argentinos? Nosotros acompañamos tanto al gobierno de Macri con algunas propuestas como lo acompañamos al gobierno del Frente de Todos, porque entendemos que quien gana legítimamente una elección tiene que tener la posibilidad de poner en marcha su programa de gobierno. Va a ser así con cualquiera que sea quien gane la próxima elección. Lo que nunca vamos a votar ni votamos es algo que perjudique a Córdoba y perjudique al interior de nuestra patria. La verdad es que durante todo el debate no te entendí, porque lo que haces es totalmente distinto a lo que decís. ¿Mejor que decir es hacer? Por supuesto, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajar el impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. Si sos Presidenta, ¿vas a corregir las inequidades y los privilegios que tiene el AMBA sobre el interior del país o va a ser igual que en el gobierno anterior de Cambiemos que no corrigieron nada? Absolutamente. Me acompañan hoy todos los gobernadores electos y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la República Argentina en 40 años de democracia. Por eso te digo que nuestro gobierno va a ser totalmente federal. Un gobierno donde cada uno de los representantes de las provincias va a tener un lugar, una puerta abierta en nuestro gobierno. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que quedate tranquilo. Juan, que Córdoba va a estar absolutamente representada, como está en todos los que ganaron nuestras provincias, en cada uno de los gobernadores que hoy me acompañan.